Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. Entre lujos, así viven las hijas de Hugo Chávez y los hijastros de Nicolás Maduro. Lousinis Chávez, hija de Hugo Chávez, los hijastros de Nicolás Maduro y la hija de Diosdado Cabello han compartido vidas lujosas a través de redes. Foto, el comercio Perú los hijastros de Nicolás Maduro habrían gastado 45 mil dólares durante una estadía de 18 días en el exclusivo Hotel Ritz en París, monto equivalente a los salarios mensuales de 2 mil venezolanos mientras la crisis en Venezuela sigue empujando a miles de venezolanos a salir de su país en busca de un mejor futuro, el país está en los ojos de la comunidad internacional que se ha manifestado en torno a la situación que vive la nación. Nicolás Maduro y la cúpula chavista más arraigada de Venezuela han defendido por mucho tiempo lo que el fallecido Hugo Chávez dejó, el tan ansiado sueño bolivariano. Sin embargo, muchos de los familiares de sus exponentes han sido sorprendidos en las redes sociales compartiendo una vida llena de viajes, joyas y restaurantes de lujo. Uno de estos casos es el de la conocida hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, considerada la mujer más rica de Venezuela. Según indica la prensa argentina a través del portal Infobai, la mujer de ahora 36 años hizo su fortuna mientras actuaba como primera dama de su padre luego de que éste se divorciara de su segunda esposa. Este puesto le ayudó a tener roces con altos funcionarios internacionales. Otra de las figuras más importantes del chavismo es la hermana menor de María Gabriela, Rocines Chávez, quien aprovechando la inmunidad que le otorga su cargo de embajadora alterna de Venezuela ante las Naciones Unidas, huyó del país rumbo a París. Ahora a sus 21 años, estudia en la prestigiosa Universidad La Sorbona. Rocines fue sumamente criticada luego de que apareciera en las redes sociales con un fajo de dólares. Otros hijos del chavismo que se encuentran en el ojo de la opinión pública son los hijastros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Yosval Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores, según indica el medio argentino, habrían gastado unos 45 mil dólares en una extravagante estadía de 18 noches en el Hotel Ritz de París, donde las habitaciones cuestan 591 dólares por noche. Su cuenta de hotel fue equivalente a los salarios mensuales de 2 mil venezolanos. Además según algunos testigos, esta dupla ha sido vista en los mejores restaurantes y tiendas de Europa. El senador estadounidense Marco Rubio los ha acusado de formar parte de una trama de lavado de activos. Otra de las personalidades más conocidas del chavismo es Diosdado Cabello, el chavista número 2 en Venezuela. La hija de este poderoso militante también luce una vida llena de riquezas en sus redes sociales. Asimismo, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, fueron condenados en 2017 a 18 años cada uno después de haber sido detenidos tras tratar de pasar de contrabando cocaína por valor de 20 millones de dólares a los Estados Unidos a través de Haití. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!